Cientos de trabajadores convocados por la CGTP salieron hoy a las calles a protestar contra el denominado autoaumentazo que duplicó el sueldo a los integrantes del gabinete ministerial. El incremento que se les ha dado a todos los ministros, pues verdaderamente es como un golpe a toda la clase trabajadora. El autoaumentazo es ilegal y debe ser anulado inmediatamente. Este gobierno es igual que a sus antecesores y yo diría peor porque este gobierno ofreció la gran transformación del país y lo que tenemos es la gran traición para nuestra patria. Los manifestantes se congregaron desde las 10 de la mañana en la Plaza 2 de Mayo, desde donde marcharon hasta la avenida Bancay. Los trabajadores también manifestaron su malestar por el funcionamiento de la mesa de diálogo sobre la Ley del Servicio Civil, que se inició en julio del año pasado y que ha sufrido varias interrupciones, la última de ellas a raíz del reciente cambio de gabinete. Lo que pedimos es que en el primer poder del Estado se discuta ya en agenda como prioridad los proyectos de ley que buscan modificar la 30.057. Son siete proyectos, dentro de ellos el proyecto nuestro y el proyecto del Tribunal Constitucional incluso, y de otros congresistas como el congresista Javier Velásquez y otros. La Ley Servir tiene inconstitucionalidades básicas, una de ellas que no permite la negociación colectiva, que está permitida en todos los regímenes laborales del mundo, y luego establece mecanismos de discrecionalidad a partir de las jefaturas que hacen el trabajo precario y abusivo. Eso tiene que modificarse sustancialmente para que tengamos una carrera pública meritocrática adecuada a la reforma del Estado. Representantes de las CGTP anunciaron que mañana realizarán una asamblea para definir qué nuevas medidas de lucha realizarán para ser escuchados. Ahí vamos a acordar si esta marcha preventiva ya da un paso adelante, como lo hicimos el año pasado, a un paro nacional. Y va a discutir cuándo y en qué condiciones estamos de iniciar la huelga indefinida, ya que la ley lo plantea así. O el arbitraje o la huelga frente a nuestro pliego que hemos presentado el 28 de enero, y que hoy, siendo que el gobierno ha debido responder ya hasta el 28 de febrero por mandato de ley, nos queda solo marzo para agotar el arbitraje o la huelga. Al cierre de esta nota, una comisión de la CGTP se dirigió a la presidencia del Consejo de Ministros para expresar las demandas de la movilización.